Bueno, ahora estamos en el patio, en el horquidario que realiza la licenciada Navarro. Aparte de lo que tiene la presentación al frente de su portal, aquí tenemos el cuidado que tiene. Entonces ella va a seguir narrando un poco más del trabajo que ha tenido aquí en su vivero. Nosotros nos dedicamos 100% a cuidar y a conservar, a estar pendiente de ellas. Y si usted se da cuenta, estas plantas están en la tierra, de la que no la hemos sacado porque no queremos estresar sus raíces. Entonces aquí le damos el ambiente. Si usted ve, hay un ambiente favorable a las plantas. Y tenemos algunas otras especies que las complementan. Nosotros algunas de estas especies, pues no las llevamos allá afuera porque allá solamente es una representación. Pero más sin embargo, si usted se da cuenta, nosotros tenemos todo un jardín de periferia. Cabe señalar que todas no las puedo llevar al escenario, pero agradezco que usted haya venido a mi jardín para que conozca porque hay plantas que están, como decimos nosotros, todavía empezando la floración. Y es muy importante, miren, es muy importante que usted vea que le tenemos aquí el ambiente. Las tenemos como por parcelas. Estamos estudiando las periferias porque sentimos que todas no son iguales. Hay unas que crecen altas y la flor está un poco cerrada. Hay otras que crecen bajito y la flor está más abierta. Hay otras que crecen altas con la flor abierta y otras que crecen altas con la flor un poco cerrada. Conocemos que para juzgamiento la flor debe estar un poco más abierta. Existen dos lugares para tener las plantas y la especie, que es el área alta de Chepo, donde la varilla se va bien alta y la flor un poco cerrada. Más sin embargo, también tenemos acá la variedad de tierra baja, donde la flor está un poco más abierta y la varilla está un poco más baja. Entonces, pues ya aquí nosotros la tenemos y hemos estado como ya pendientes. Ya vamos conociendo, empíricamente vamos conociendo cómo cultivar la flor del Espíritu Santo. Tenemos algunas variedades de orquídeas, de peristeria, que tienen hasta dos y tres varillas. Entonces, pues ahí estamos revisando por qué razón se da eso y cuál es el mecanismo. Entonces, tenemos unas que están bajitas, con dos, tres varillas, y tenemos unas que no dieron varillas y que tienen un follaje muy hermoso. Pero hay unas que tienen unas cápsulas que ya pasaron. Entonces, aquí están las del año pasado y si usted logra ver esa cápsula, ya abrió y debe estar la semilla en el suelo. Entonces, después de la floración y la polinización, viene lo que es la semilla y que hay que esperar un tiempo prudente para que ella caiga. A mí sí me interesa de que nos enseñen es cómo reproducirla por semilla. Porque por seudomulvo yo los separo y por eso tengo bastante, las voy reproduciendo. Pero me gustaría que fuera por semilla. ¿Por qué? Porque la idea que tengo para un futuro, amigo, es que la gente sepa cómo reproducirla y haya más plantas por todo el distrito de las minas. Nosotros tenemos que ser celosos guardianes de la flor del Espíritu Santo. Cuando le digo a las personas, no las dejes que se la lleven, no es porque esté peleándolas, sino porque yo quiero que la gente, antes de entregar una planta, conozca toda la importancia de esta flor para todos los mineños y para el mundo entero. Evidilia, te felicito. No conocía esta parte tuya acá, digo, que hay que dar un mirado por tu trabajo. Hay que mejorar un poquito, algunos detallitos ahí, de fitosanidad y todo demás, y eso lo veremos más adelante con algún especialista. Bueno, usted sabe que nosotros no tenemos recursos ni asistencia de nadie. Nosotros lo que hemos podido hacer aquí es, como dice la flor, todo lo que hay aquí es por obra y gracia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, felicito Virelia, esperamos que esta parte también le guste a los que están viendo.